Últimos compases del reloj de arena reúne casi un centenar de micro relatos en los que afloran las pesadillas, el humor negro, el erotismo, la ternura, el enigma del tiempo y las atmósferas sombrías. El escritor José Agustín Navarro nos ofrece el retrato constante de un mundo deshumanizado habitado por personajes de mirada caleidoscópica que desafían todos los preceptos de los que se abastece la realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.